¿Qué es lo que tiene la natación? Sí, lo que tiene principalmente la natación es que para cualquier persona, independientemente de la edad o el estado físico, te da la posibilidad, digamos, de entrenar o moverse adentro del agua. Siempre, digamos, cuando se habla de natación en los chicos, en las primeras edades que vienen a la natación o a las colitas, está obviamente lo que es la ambientación para que empiecen a perder el miedo al agua, empiecen a dar, digamos, los primeros pasos dentro del agua. Y después, bueno, ya cuando se empiezan a ser más grandes los chicos, se empiece a trabajar en los estilos, en los diferentes estilos, en la técnica, obviamente también eso les sirve como entrenamiento. Y en los casos de los adultos, por ahí es por una cuestión de salud o de actividad física, lo que tiene el agua, por ahí a diferencia de otras actividades o un plus, digamos, que tiene, es que te permite tener, digamos, una variabilidad de movimiento por la densidad que tiene el agua, te permite tener mucha movilidad y eso, bueno, facilita que la gente se pueda ejercitar en el caso que por ahí alguna persona esté limitada en algún movimiento o en el caso de gente con sobrepeso, permite que dentro del agua se pueda mover y, bueno, las sensaciones siempre son muy buenas y las adaptaciones que trae a corto y a largo plazo también, como cualquier actividad física, son muy buenas, con la diferencia que en el agua hay una mayor posibilidad por ahí de movimiento para la gente, en el caso que por ahí tenga algunas limitaciones y en el caso para el que no las tiene, como entrenamiento también es muy, es positivo, digamos. Lo importante también es esto que estás marcando vos, que evidentemente es una disciplina que no tiene edad y que evidentemente tiene un montón de beneficios que van más allá, tal vez, de buscarlo como una actividad deportiva, sino que justamente pensando en la salud. Tal cual, sí, sí. A nivel, digamos, de entrenamiento, todo lo que es la parte cardiorrespiratoria, en el caso para el agente más grande, trabajar, digamos, básicamente niveles bajos, pero lo que es la fuerza, la posibilidad de movimiento en todas las articulaciones, eso hace que, digamos, que sea algo positivo y, bueno, que se pueda hacer durante toda la vida. Nosotros en este caso, por ahí aprovechamos en lo que es la temporada, que son los meses que por ahí se trabajan acá en la escuela y así todos los chicos, siendo más o menos un mes, un mes y medio, que tienen de clases dos veces por semana, a medida que van pasando los años, uno ve por ahí el pro regreso y van aprendiendo a nadar los diferentes estilos. Hay chicos que han arrancado desde los primeros, digamos, niveles de escuelita y a medida que han ido avanzando, se han hecho grandes o adolescentes y han finalizado, digamos, la escuela, nadando, básicamente, teniendo una noción de lo que son los cuatro estilos de natación y, bueno, y también después están los horarios de natación para adultos, o sea que hay una continuidad dentro del tiempo que se puede hacer, así que, digamos, que es muy bueno que sea así y, bueno, lo ideal sería o no poder tener una proyección a lo largo del año, eso sería fundamental, por ahí a nivel deportivo, digamos, se podrían desarrollar más cosas, por el hecho de tener continuidad durante todo el año, pero bueno, creo que igualmente así en los meses que se está haciendo, creo que está bueno y que la gente lo aproveche. ¿El adulto cuando se acerca a las piletas, viene a aprender a nadar, viene por una cuestión de salud también? Sí, básicamente, ellos más que nada vienen para hacer alguna actividad física, a moverse, algunos vienen a natación de adultos, otros vienen para ir a otra actividad que son aquagym, pero sí, básicamente vienen a entrenar, a moverse un poco y después sí, obviamente hay ejercicios que se componen, digamos, de la misma manera dentro de las clases, que son ejercicios que por ahí se dan para aprender a hacer algunos componentes técnicos de algún estilo y bueno, también se aprende, se aprende, sí, no hay edad, digamos, para aprender y en el caso también de los adultos está bueno que acompañen siempre a los más chicos y bueno, que ellos también se animen a aprender a nadar, digamos. Es una actividad que, digamos, hoy lo decías vos hace un ratito, es una actividad que no requiere de tanto esfuerzo, el agua ayuda, ¿no?, por ahí a disimular un montón de imperfecciones y también a veces cuando uno físicamente no está en condiciones, creo que el agua colabora, sobre todo, bueno, hoy lo marcabas, ¿no?, en lo que es la recuperación, por ejemplo. Sí, 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 además que esa gran adaptabilidad que tiene uno, digamos, más allá del grupo, de las posibilidades de cada uno, al estar en el agua se pone a usar elementos como tablitas, flotadores y demás que te asisten y te ayudan a hacer algún determinado movimiento, eso te permite ir mejorando, a poquito esos elementos por ahí se van sacando, van progresando en los ejercicios y eso hace que por ahí la persona note que va avanzando, se va familiarizando con el agua porque eso es una de las cosas que por ahí tiene, es que uno, más allá de que por ahí sepa nadar, cuando pierde la continuidad o no tiene, digamos, el entrenamiento específico de la natación, hace que con el tiempo uno pierda la técnica o le cueste volver otra vez al medio, digamos, pero en el caso de la gente adulta o que por ahí no tiene mucha afinidad con el agua, mucha actividad, tenemos estos tipos de materiales que te permiten, digamos, hacer ejercicio, ir moviéndose de a poco y progresando de a poquito en los distintos estilos o, digamos, o entrenamientos que quieran hacer y, bueno, eso también ayuda, obviamente la fuerza de gravedad no actúa como cuando estamos afuera del agua, entonces esa posibilidad de movimiento que tiene la persona, ayudado por los materiales y porque también la clase también tiene sus pausas y sus momentos, entonces, bueno, eso ayuda a que todos puedan aprovecharlo. ¿La natación es, como se dice, es una de las disciplinas o la disciplina más completa que hay para poder trabajar el físico? Sí, yo creo que a nivel, digamos, muscular y orgánicamente se estimula la mayor parte del cuerpo, porque uno usa prácticamente todos los músculos, dependiendo del estilo, por ahí se usan algunos grupos musculares más que otros, pero se moviliza todo el cuerpo y a la vez, digamos, uno está usando todo el cuerpo a la vez, en forma sincronizada, entonces, digamos, que es una disciplina donde a nivel físico y a nivel de fuerza, digamos, cardiovascular y todo, hay un esfuerzo y, bueno, sí, se podría decir que es uno de los deportes más completos, también junto para ir con el atletismo, que también tiene, digamos, de manera diferente, porque se hacen tiempos diferentes, pero, bueno, tienen trabajos donde se utilizan distintos movimientos, distintos patrones de movimiento, y, bueno, en el caso del agua, se utilizan todos en el mismo tiempo y se moviliza mucho el cuerpo. Si uno habla de requisitos, por ejemplo, para arrancar en la natación, ¿qué se necesita? Nada, ganas, nada, ganas. Ganas porque las piletas, como todo, como toda actividad, se puede empezar de a poco, en las partes bajas, digamos, con ejercicio, no importa si vos no estás, digamos, a nivel, o no sabés, como el resto de los compañeros, o todavía no sabés nadar, la idea es animarse, eso es lo más importante, que se acerquen y, nada, empezar de a poco. Una vez que, ya, digamos, es romper un poco el hielo, una vez que te familiarizás con el agua, después ya se pierden los miedos, o sea, no hay muchas más limitaciones y, bueno, creo que comprobar ya eso basta para después continuar, digamos, no hace falta más. Entonces, lo ideal, ya que estamos transitando el verano, es no desperdiciar esta oportunidad y venir a sumarse a las clases aquí que se dan, como decías vos, de todas las edades no hay excusa para no venir y, obviamente, invertir en salud, en definitiva. Sí, 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 eso, uno a veces, tantas veces, bueno, hoy en día hay cosas o remedios, un montón de cuestiones para todo, y un poco la actividad física para mí no se le ve desde ese lado, que es una inversión a la salud, es una inversión a largo plazo, porque no es solamente el entrenamiento, no es solamente el objetivo de perder un kilo en el verano o sentirse o hacer una cosa momentánea, sino que uno lo tiene que entender que a largo plazo el cuerpo, la salud, nos va a acompañar, digamos, durante toda la vida y, bueno, eso hay que cuidarlo, hay que entrenar. Debería ser como parte de nuestra vida, parte de nuestra rutina o de nuestros hábitos, digamos, a lo largo del día, más allá de por ahí otras cuestiones, que por ahí uno es más cuestión de organizarse o buscar los tiempos o encontrar las actividades que realmente a uno le gusta, más allá de la natación, a otra persona le puede gustar otra actividad física, bueno, de eso se trata, de tratar de incorporarlo dentro del día a día, y, bueno, eso es lo que nos va a dar la calidad de vida y el cuerpo nos va a acompañar durante el resto del tiempo que tengamos, entonces, bueno, hay que cuidar y hay que, digamos, tratar siempre de estar de la mejor manera. ¡Suscríbete!